Por el general Zumbaban los carros pa'l tres ríos y arrimaron Bastaron dos, tres minutos para que llegaran más Las doble rodado encendían a los guachos Pero supe que un blindado sí los hizo batallar Y hay mi 19, aquí le vamos en putiza Se miró que la chapiza no está ploma pa' pelear Viní mi entronando, los 50 destrozando Guajolotas empostrados respaldando al gavilar Y son los mismitos de la plebada bélica No se aguanta ¡De ánimo, delincuencia! Se encendió la furia por el D8 se oía Cuando clarito decía lo que iban a ocasionar ¿Qué rollo mi chavo? ¿Me soltarás a mi hermano? O aquí todos nos matamos Ese era el jefe Iván Jorge y los chimali llegaron bien endiablados Compachores del Dorado bien pilas para pelear También la chutiza andaba haciendo sentrizas Porque de la capital ya no se lleva ni un guzmán Apoyo de ranchos, también los de nabolando Del arroz callego, gente plebada del 22 Ya se armó plebada, seguimos la caravana Y aquel que cayó en batalla se recuerda con honor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!